Un nuevo emplazamiento de radiobases celular 4G posibilitará mejores prestaciones en cuanto al acceso a los datos móviles en una de las zonas próximas a la urbe cumana-yagüense. Acerca del alcance de este equipamiento para favorecer la conectividad a comunidades cercanas, indagó el miembro del Comité Central y Ministro de Educación Superior, Walter Baluja García, durante su estancia en ese territorio. Logramos satisfacer planteamientos de la comunidad, de los alrededores, teniendo en cuenta la congestión celular que había y ahora podemos entonces brindarle servicio también a las áreas rurales, aledañas, prácticamente en toda la geografía de este Consejo Popular. ¿Qué les va quedando acá? Nos va quedando, es decir, según los estudios que hemos hecho del tráfico que demanda la ciudad de Cumanayagua, lleva cuatro radiobases. Nos va quedando una cuarta radiobase que está prevista ubicarla en el Parque Martí de la localidad y que forma parte del proceso de inversiones de Texas. En estos momentos también pusimos en servicio, que forma parte de los trabajos en salud al 26 de julio, dos nuevos sitios tecnológicos en el asentamiento de Sopapo y Cuatro Vientos en el plan Turquino-Cienfeguero. Esta nueva tecnología tiene incorporado también el acceso de internet desde el hogar, es decir, vamos a comercializar el servicio en el hogar y vamos a hacer una oferta de nuevos servicios a la población ahí en esos propios asentamientos. Y recientemente también en estos días pusimos en servicio una mini radiobase celular en el asentamiento del Naranjo, que forma parte del plan Turquino. Y el año pasado completamos entonces los principales asentamientos de la montaña, el nicho, crucecita, Sopapo, Cuatro Vientos. Todos esos sitios tienen hoy telefonía celular. Acciones que paulatinamente transforman la vida de los montañeses a favor de mejorar las comunicaciones, así como otros procesos de la economía y la sociedad asociados a ella. Mayelin del Sol, Notisur.